Resumen Capítulo 2 Aunque furioso porque Oz lo incriminó, Maroni le permite ayudar con un envío de Falcoun que posteriormente es tomado por los hombres de Maroni. El hermano de Carmine, Luca, llega para encabezar la familia. Mientras tanto, se revela que Francis sufre demencia. Sofía sufre trastorno de estrés postraumático por la muerte de Alberto y se vuelve cada vez más desquiciada, convencida de que hay un topo de Maroni. Después del funeral de Alberto, soborna a un detective retirado del GCPD que anteriormente estaba en la nómina de su padre para que investigue el atraco, y el hombre secuestra a Herbad, uno de los secuaces de Maroni. La esposa de Maroni, Nadia, asigna a Oz para recuperar a Herbad antes de que los Falcoun puedan hacerlo hablar. Oz asigna a Víctor para plantar evidencia para incriminar al subjefe de Falcoun, Johnny Vitti, por el asesinato de Alberto, mientras se comunica con Herbad para que implique a Vitti. Sin embargo, Víctor es atrapado tratando de plantar la evidencia y apenas escapa, Oz asesina a Herbad con una navaja y acusa al ejecutor de Sofía, Castillo, de ser el topo al colocarle el arma. Luca ejecuta a Castillo, negándose a cumplir la exigencia de Sofía de que lo haga para vengar a Alberto, y le ordena que se vaya del negocio familiar. Oz hace que Víctor cabe una tumba para Herbad y Castillo, amenazándolo con matarlo si le falla nuevamente. Luego se reúne con Sofía, quien le pide una asociación para acabar con la jerarquía de la familia Falcoun para que ella pueda tomar el control. Análisis Capítulo 2 Relaciones de poder y traiciones Oz es un personaje central enredado en los juegos de poder entre las familias Falcoun y Maroni. Aunque trabaja con Maroni, parece tener su propia agenda, manipulando situaciones a su favor. La relación entre Sofía Falcoun y Oz también es compleja. Sofía, quien está sufriendo un trastorno de estrés postraumático por la muerte de su hermano Alberto, parece estar perdiendo el control, pero busca desesperadamente hacerse con el poder de la familia. Su vulnerabilidad la hace susceptible a alianzas peligrosas, como la que establece Conoz. Luca, el hermano de Carmine Falcoun, actúa con una frialdad que refleja su liderazgo calculador, pero su ejecución de Castillo podría mostrar una fractura en su control. Él no está dispuesto a permitir que las emociones personales de Sofía interfieran con los negocios de la familia, lo que puede debilitar su autoridad sobre ella. La manipulación de Oz. Oz es un manipulador astuto. Su implicación en el asesinato de Herbad y la colocación de la culpa en Castillo muestra su habilidad para manejar a los personajes como piezas de ajedrez en una guerra de poder. Al mismo tiempo, mantiene su fachada frente a Maroni, aunque parece estar jugando a doble banda, buscando su propio beneficio. Su decisión de asociarse con Sofía parece estratégica, ya que sugiere que Oz está planeando desestabilizar las estructuras de poder dentro de la familia Falcoun, quizás con la idea de establecer su propia influencia o control sobre la organización. Desmoronamiento emocional de Sofía. Sofía muestra signos claros de inestabilidad emocional, agravada por la pérdida de su hermano y la presión de la traición que cree que existe dentro de su familia. Su paranoia sobre un topo de Maroni y su impulso de venganza podrían llevarla a tomar decisiones impulsivas y destructivas, debilitando aún más la unidad familiar. El hecho de que Lucala a parte del negocio familiar puede ser el catalizador para una rebelión interna por parte de Sofía, quien parece cada vez más desesperada por recuperar el control. El papel de Víctor. Víctor es una figura subordinada a Oz, pero sus constantes fracasos y el peligro que corre lo sitúan en una posición frágil. La amenaza de Oz de matarlos y vuelve a fallar crea una tensión latente que podría explotar en algún momento. Es posible que Víctor, en un futuro, se revele o actúe en su propio beneficio, lo que alteraría las dinámicas entre los personajes. Teorías futuras. Alianza peligrosa entre Sofía y Oz. La alianza entre Sofía y Oz podría terminar beneficiando más a Oz que a Sofía. Es probable que él continúe manipulándola para avanzar en su propio esquema, aprovechándose de su trastorno de estrés postraumático y sus ansias de venganza. Sofía podría convertirse en una marioneta en manos de Oz mientras éste busca desmantelar el liderazgo de la familia Falcón. También es posible que Sofía, en su desesperación por tomar el control, cometa errores que terminen exponiéndola o debilitando su posición ante Luca y el resto de la familia. Un posible conflicto entre Luca y Oz. Luca, como el nuevo jefe de la familia Falcón, podría descubrir los movimientos de Oz para desestabilizar su control. Si esto ocurre, podríamos ver un conflicto directo entre ambos personajes, con Luca intentando reafirmar su autoridad y Oz buscando ganar más poder. La ejecución de Castillo por parte de Luca podría ser sólo el comienzo de una purga dentro de la organización. Sin embargo, Luca también parece ser alguien dispuesto a tomar decisiones frías y calculadas, por lo que puede que intente eliminar a Oz antes de que éste se convierta en una amenaza mayor. La caída de Maroni. La implicación de Nadia, la esposa de Maroni, en la asignación de tareas a Oz sugiere que incluso dentro de la familia Maroni existen dinámicas de poder complejas. Si Oz logra desestabilizar tanto a los Falcón como a los Maroni, podría orquestar la caída de ambas familias para hacerse con el control de la ciudad. Maroni, aunque furioso con Oz por haber sido incriminado, aún confía en él, lo que lo pone en una posición vulnerable frente a las maquinaciones de Oz. El papel del detective retirado. El detective que investiga el atraco y secuestra a Herbad podría convertirse en una pieza clave en la trama. Si bien Sofía lo utiliza para sus propios fines, es posible que este personaje termine revelando información comprometedora que afecte tanto a la familia Falcón como a Maroni. Su lealtad a la familia Falcón también podría ser cuestionada si otros personajes intentan sobornarlo o amenazarlo. Conclusión. La trama presenta una intrincada red de traiciones, manipulaciones y luchas de poder dentro del mundo de la mafia, con personajes complejos como Oz, Sofía y Luca. Las tensiones entre la familia Falcón y Maroni parecen estar escalando, lo que augura más caos y violencia en el futuro. Las acciones de Oz sugieren que está moviendo las piezas para obtener más poder, mientras que los demás personajes podrían quedar atrapados en su red o, eventualmente, enfrentarlo.